El día de hoy ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¿Better. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Pues haz algo! ¡Me ayuden! ¡Cracky turnen! Esas barricades, eso es todo lo que está entre nosotros y ellos. ¡Oh, mierda! El Worm debe ser tomado en este lugar sagrado. Solo entonces tendrás el modo de repelar el horror de la energía. El lugar sagrado. ¿En serio? Entonces, ¿qué? Un monstruo de guerra viene para sus bebés? La forma debe ser recogida. Solo entonces podemos defender la destrucción de la Worm. Creo que puedo escoger en los ojos de alguien como un último resorte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? ¿Quién me dejó un mickey? ¿Quién me dejó un mickey? Belonges a mi partería. ¿Estás buscó problemas? ¿Jean que sí? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!